El presidente Luis Abinader dejó inaugurados los trabajos de la extensión de la construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. Esta infraestructura cuenta con una distancia de 7.3 kilómetros, de los cuales 800 desde la estación María Montés serán soterrados y 6.5 hasta la entrada de los Alcarrisos en elevado. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que ya tiene proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos 112.00 y del que se espera reduzca los precios de los combustibles tal y como anunció el pasado año el presidente Luis Abinader. Dijo que un grupo de abogados expertos en la materia lo están revisando para luego dárselo a conocer con anotaciones y observaciones. La Cámara de Cuentas afirma solicitud de auditoría de Punta Catalina está en fase de estudio. El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, informó que hasta que no hagan un levantamiento de la cantidad de transacciones y procesos, la fecha en que concluirá la auditoría financiera de la Punta Catalina. Dijo que está en proceso de que un miembro facultado de ese órgano que no identificó apruebe o no el requerimiento del trabajo. El costo internacional, principalmente en Estados Unidos, de los autos ha afectado las ventas que se hacen en la República Dominicana. A mediados de julio del 2021, medios de comunicaciones internacionales citaban la situación de las estadísticas de los vehículos y hoy día los precios han aumentado en un 45.2. Había menos vehículos en el país y ahora las unidades usadas cuestan mucho más dinero. El Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 000622 y habilita la administración de la vacuna Coronavac de la farmacéutica Sinovac. Se habilita el esquema de vacunación para la enfermedad COVID-19 en personas mayores de 5 años, el cual iniciará en la primera etapa con la aplicación de dos dosis de dicha vacuna. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, explica que hace unos días los niños también pueden recibir el biológico en los centros de vacunación. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com. Global 80, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!